Junto a ti todo lo más normal es extraordinario Cuando estamos en la oscuridad me alumbran tus ojos En un día que todo sale mal me alegran tus besos No sé qué hice para merecerte ¿Dónde estaría sin tu amor? No sé qué haría yo sin tu amor Nadie tendrá, nadie tendrá tu lugar Yo sin tu amor no sería yo Quiero gritar, gracias a Dios te encontré Quiero gritar, gracias a Dios Sigue, 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 que no pare, que no pare Y suena le cuide y dice Quiero gritar, gracias a Dios Quiero gritar, gracias a Dios Quiero gritar, gracias a Dios Todo el mundo con la mano derecha arriba La mano derecha arriba La mano derecha arriba La mano derecha arriba Arriba, arriba, vamos a ir Eso Y esto sigue el ritmo de Julia Suena Duena Yo se s needing abilir Y esto sigue el ritmo de Julia Yo se lo toque Sí Un se Sie Un se ¡Gracias! 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 Y de seguida con los manos arriba, abajo arriba, abajo arriba, abajo arriba, abajo 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Arriba! ¡Adiós! Un, dos, tres! ¡Puértete! Un, dos, tres! ¡Adiós! ¡Un, dos, tres! ¡Adiós! ¡Llevantando las manos, llegando hacia arriba! ¡Me vino la cintura! ¡Así me gusta a Sira, con movimiento sexy! Ese ritmo nuevo te traigo para ti Ese ritmo que 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 te traigo para ti La disfrutamos, le damos las gracias por sus consejos, su apoyo, su amor incondicional y que lo resumo en tres palabras. Gracias por todo mamá y que disfrutes tu fiesta, este pequeño homenaje que se hace hoy y felicidades a todos. Muchas gracias. 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 Yajavivi. Yajavivi, ya se le quiere, ya saben, este, con mucho premio voy a le dar una canción para mi querida suegra, en esta fiesta, que se sonó, una canción que se llama y se titula, Sabor a mi. Llegará con mucho cariño Con mucho cariño Si te quiero arras de crecimiento y confundir Basta y a mi nozada, como tu sabes No olvides yo me di 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 No olvides yo te quiero arras No olvides yo me di 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 Llegará con mucho cariño ¡Esta es mi amigo de la pesadura, no sé, no sé, Héctor, Iván y mi amigo Pablo, que no quiere chuparme, pero bueno, ya. ¡Esta es mi amigo Pablo, que no quiere chuparme, pero bueno, ya. ¡Esta es mi amigo Pablo, que no quiere chuparme, pero bueno, ya. ¡Este, allá saludos al doctor Ávalo, que hoy viene de Corbata, hombre, doctor, Aries de Corbata, hombre, qué barbaridad, qué bueno, felicidades, doctor. ¡Se ve muy bien, doctor! ¡No lo reconocían este momento! ¡Se ve muy bien, felicidades a todos mis amigos con mucho cariño en esta canción! ¡Este está conmigo! 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 La letra, ¿eh? 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video